7 de la mañana con 24 minutos, ya está nuevamente con nosotros Yael Shevkis para ahora sí profundizar en el informe. Bienvenida Yael, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bueno, tuvimos la temperatura mínima cercana a los 2 grados en Santiago, muy similar al día de ayer, pero antes de ir con todos los detalles, les muestro primero la imagen satelital con las isobaras que nos ven en los puntos de la misma presión. ¿Qué tenemos acá entonces? Podemos ver que tenemos nubosidad alta que se está aproximando tanto al centro como a la zona sur de nuestro país. Esa nubosidad va a ingresar durante horas de la tarde a gran parte del centro y va a dejar un cielo entre nublado y parcial. Y más hacia el norte tenemos nubosidad baja en sectores costeros, algo de nubes altas en el interior. Vamos con todos los detalles, partimos acá con la región metropolitana. Ya les decía que la mañana dentro de todo nuevamente está fría, tenemos una temperatura mínima cercana a los 2 grados acá en Santiago. ¿Cómo va a estar el resto del día? La temperatura máxima esperamos que llegue a 22 grados durante la tarde del día de hoy. Nubosidad alta que nos va a acompañar durante gran parte de la jornada de este día martes. Debería ser un día casi calcado al de ayer, ¿o no? Muy similar al día de ayer, pero con más nubes. Ayer estaba prácticamente despejado, hoy día van a dominar las nubes acá en la región metropolitana. Ay no, que se vayan las nubes. Pero son nubes altas, las nubes altas no influyen tanto en bajar las temperaturas. Hay que soplarlas para que se vayan. Esa es buena idea, Dabon. Soplarlas con fuerza. Lo vamos a considerar. Saquemos las nubes ahí. Por favor, que se vayan. Bueno, vamos a revisar todo nuestro país. Nos vamos con la zona norte donde la costa tiene un cielo más bien nublado. Por la tarde, la costa, por ejemplo, de la región de Tarapacá y de Antofagasta va a quedar más bien parcial. Quizás incluso se pueda despejar la ciudad misma de Antofagasta. Y en sectores del interior de Arica, Painacota y de Tarapacá se va a ver nubes altas, pero va a estar más bien despejado el interior y los valles de la región de Antofagasta. Por ejemplo, Calama con cielo soleado. Harta nubosidad entonces en sectores de la costa por la tarde parcial. La región de Atacama va a pasar de nublado a despejado en sectores del interior, pero la costa se va a mantener con cielo gris durante todo este día martes. En la región de Coquimbo va a estar con cielo más bien nublado a ratos parcial y debiese también ingresar esa nubosidad alta que veíamos anteriormente. Durante horas de la tarde. Vamos al resto de la zona central. La región de Valparaíso con cielo con nubes tanto en la costa como en el interior, especialmente por esas nubes altas que van a llegar durante las próximas horas. Se mantiene muy similar el resto de la zona central en general. El cielo va a estar entre parcial y nublado. Las temperaturas máximas debiesen aumentar ligeramente en comparación con el día de ayer. Rancagua va a alcanzar 19 grados. Chillán 16. Concepción un poquitito más baja las temperaturas. Cerca de 13 grados de máxima esperamos para esta jornada sin precipitaciones. Vamos con la zona sur. En la zona sur amaneció con muchas heladas matinales en gran parte de la región de la Araucanía, los ríos y también de los lagos. El cielo también va a estar acá entre nublado y por la tarde ya debiese quedar más bien parcial. Las temperaturas máximas se mantienen dentro de todo bastante frescas en toda la zona sur. 12 grados en Temuco, 11 en Osorno, un poquitito más bajo en la isla de Chiloé. Cielo entonces entre parcial a ratos sí podría estar nublado en el sur del país. Vamos a la zona austral. En la región de Aysén la costa va a estar principalmente con cielo nublado durante la jornada del día de hoy. Pero el interior debiese quedar parcial durante horas de la tarde. Y Magallanes, cielo nublado con precipitaciones que van a ser aisladas. Pero el viento podría alcanzar los 80 kilómetros por hora nuevamente durante este día. Vamos ahora a revisar cómo se nos vienen los próximos días acá en Santiago. Les comentaba que hoy día la temperatura mínima fue de 2 grados aproximadamente y la máxima debiese alcanzar cerca de 22 grados. ¿Qué pasa con este día miércoles? El miércoles mañana el cielo va a estar más bien nublado. Baja la temperatura máxima podría estar ligeramente sobre los 17 grados. Pero el jueves es el día pic de esta semana. ¿Por qué lo digo? Porque va a estar el cielo completamente cubierto y las temperaturas máximas van a bajar considerablemente. Sí, detengámoslo en el jueves porque muchos dicen que llueve el jueves. ¿Es tan así o es a esta altura un mito que va a llover nomás? ¿Va a estar más frío pero cae lluvia o no? Sí o sí el cielo va a estar cubierto para el día jueves y las temperaturas máximas van a bajar mucho. Va a ser un día bien fresco que todavía nos va a hacer acordar que seguimos en invierno. Pero en cuanto a precipitaciones sí está la posibilidad de que precipite. Pero en caso de que precipite debiese ser durante horas de la tarde, noche, más o menos hasta la madrugada del día viernes. Pero esas precipitaciones podrían ser como lloviznas o incluso podrían ser chubascos aislados. No más que eso. De distinta intensidad dependiendo de donde uno esté. Aislados con precipitaciones muy, muy débiles. No estamos esperando importantes precipitaciones para el día jueves, madrugada del viernes. Estaba viendo que venía la duda de si septiembre era el sábado o se me corre el calendario. Domingo. El domingo 1 de septiembre para los meteorólogos y para nosotros llega la primavera. Exactamente, ya llega la primavera, estamos pronto, llega la primavera. Si ven los árboles, de hecho, ya se ven flores. Ya, el te vemos muy sola y así que tengo compañía. Mira, aquí está Sebastián Marín que viene ingresando ahí al estudio porque tenemos algunas noticias internacionales.